Número 5 Ok hoy en Tiger Stack vamos a ver mi nueva guitarra Me he comprado otra guitarra y es que llevaba casi dos años queriéndome comprar una guitarra con flow y rose y un tipo de sistema o entorno super estrato y bueno, ya llevaba detrás de Charvel mucho tiempo y me decanté por este modelo al final, en blanco, la Charvel Sandimas estilo 1, que es tipo estrato. En cuanto a los materiales y construcción tenemos cuerpo de aliso y mástil de arce, 22 trastes. En cuanto a pastillas tenemos Seymour Duncan JB-TB4 en la posición del puente y Seymour Duncan 59SH1N en la posición del mástil. Para controlar estas pastillas tenemos un potenciómetro de tono y otro de volumen. El de volumen es push-pull para controlar el bobinado, si lo queremos hacer handbaker o las queremos hacer single coil. De cara al tono tenemos un potenciómetro no-load. ¿Qué significa esto? Que tenemos todo el rango del tono, pero la posición del 10, por así decirlo, tenemos un clic, un pequeño clic que lo que hace es como puentear este potenciómetro de tono y simplemente tendríamos control sobre el volumen de las pastillas, no sobre la ecualización de las mismas. Por lo tanto, estaríamos escuchando puramente el sonido de las dos pastillas o la que tengamos seleccionada y la resonancia de las pastillas dentro de la madera de la guitarra. Para controlar qué pastilla vamos a seleccionar tenemos un switch de tres posiciones, en las que no solo tenemos tres posiciones, ya que en el push-pull podremos ver las diferentes configuraciones. En cuanto a puente tenemos un trévolo Floyd Rose con double locking y en cuanto a clavijas tenemos las propias de Charvel. Pues hasta aquí las especificaciones técnicas. La verdad es que llevo como dos semanas probando mi guitarra nueva y encantado con ella. Súper cómodo, el mástil no está lacado y la verdad es que es muy rápido, tienes una sensación de una guitarra muy blanda. Ahora mismo tengo puesto un 0.9, yo suelo usar 0.10 pero con el Floyd me pedía un 0.9 para probar y demás. Tenéis un vídeo cambiándole las cuerdas que os lo dejo por aquí. Decir que es una guitarra increíble, solo se hablan cosas buenas en general de la marca y del modelo, por eso también fue otra de mis opciones al comprarla. Y tampoco voy a alargar mucho más, vamos a escucharla, os voy a tocar muestras de cada una de las configuraciones que nos ofrece esta Charvel y vamos a ello. ¡Gracias! 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 Bien, ya habéis escuchado las configuraciones. Estas configuraciones con distorsión. Decir que cuando activamos las posiciones del push-pull tenemos el bobinado simple en la pastilla de los tonos crema. Está muy bien en cuanto a sonido limpio también, no solo en cuanto a distorsiones, ya que por ejemplo la pastilla del mástil en formato single sería como la de un astrato en la quinta posición. Por lo tanto vamos a escuchar cómo sonarían estas configuraciones con un sonido limpio. ¡Gracias! 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 aquí, en Tucker Stack. Gracias por ver el video.